TBS del Grupo de Comunicación de Radio Surco y Televisión La Mancha recibió su galardón popular como empresa de futuro. Se trata de uno de los premios que anualmente otorga la revista Pasos, coincidiendo con la celebración de sus jornadas culturales. A la gala de entrega de premios, que se celebró el pasado fin de semana, acudía el director de TBS, Enrique Castellanos Cañones, quien recogía el galardón de manos del director de la revista, Pablo Ortiz. La empresa galardonada TBS lleva ofreciendo sus servicios en Tomelloso desde 1986, fecha en la que comenzó como vídeo comunitario hasta llegar a obtener la licencia como operador de servicios de red de banda ancha a nivel autonómico. En la actualidad cuenta con altas cuotas de penetración, con más del 25% en conexiones a Internet fijas y más del 50% en el servicio de televisión de pago en Tomelloso, que le hacen seguir proyectando nuevos productos como red wifi propia o servicios de televisión por IP. Con más de 6.000 clientes, la empresa trabaja constantemente para conseguir el objetivo de su nombre y emblema, TBS, Tomelloso Best Service, el mejor servicio de Tomelloso. Durante el acto, la revista Pasos entregó otros muchos premios, como el de Iniciativa Empresarial, que recibía Expansión López Martínez SL, el Popular de Honor a Unión Deportiva Socuellamos o la Cooperativa de Ganaderos Manchegos, que recibía uno de los 12 títulos de honor. En la gala, cuyo personaje del año ha sido la periodista Nieve Serrero, no faltó la animación gracias a la participación de algunos galardonados como Adrián Osuna o el Mago Roger. Nieve Serrero